Como metaleamos la tela aquí en el estado de Texas En otros estados es muy diferente Pero vamos a hablar de aquí de Texas Pues como aquí era patrón Grábemele aquí alrededor de la ventana Siempre le ponemos un 66 Pues 66 sin hoyos alrededor Que quede un espacio chiquito Como que serán 5 o 8 66 todo alrededor de la ventana Y luego de aquí la tela siempre debe de tener patrón Regularmente Aquí el metal debe de estar empalmando Con esta tela de abajo Mínimo 2 pulgadas patrón Mire de aquí a aquí se ve la otra tela 2 pulgadas Y en esta ocasión pues ahí está bien Y ahorita las grapitas que estamos usando Con esta grapadora Es de 5 ochos 5 ochitos Entonces esta es nomás para sostener la tela Mientras luego la reclamamos Con grapas de 3 cuartos patrón Pega cada 16 aquí Supongamos aquí el barrote está en la orilla de la ventana ¿Verdad patrón? Ahí le clavamos y luego a 16 aquí Otra vez a 16 que viene siendo en la esquina patrón Aquí hay barrote Aquí hay barrote Aquí hay barrote Tienes que hacer una línea de 3 cuartos aquí Por eso esta pegazón Queda aquí Donde te da 16 patrón Si ve Aquí le da 16 pulgadas Es donde está el barrote Tiene que haber barrote aquí Tiene que haber barrote aquí Tiene que haber barrote aquí